La Loma de la Cruz es un prominente punto de referencia y atracción turística ubicada en la ciudad de Orguín, Cuba. La Loma de la Cruz se encuentra en la ciudad de Orguín, en la región oriental de Cuba. Es una colina que se eleva sobre la ciudad, proporcionando vistas panorámicas espectaculares. La Loma de la Cruz tiene una altitud de aproximadamente 261 metros, 856 pies, sobre el nivel del mar, lo que la convierte en uno de los puntos más altos de la ciudad. La Loma de la Cruz es un símbolo icónico de Orguín y se ha convertido en un emblema de la ciudad. Una cruz de hierro se encuentra en la cima de la colina, que simboliza la religión católica y también se ha convertido en un punto de referencia para los habitantes locales y los visitantes. La Loma de la Cruz ha sido un lugar de importancia histórica y cultural en Orguín durante siglos. Se cree que su nombre proviene de una cruz que fue erigida en el siglo XVIII por un grupo de frailes franciscanos. A lo largo de los años, la cruz ha sido reemplazada varias veces. La principal atracción de la Loma de la Cruz son las impresionantes vistas panorámicas que ofrece de la ciudad de Orguín y su entorno natural. Los visitantes pueden disfrutar de vistas de 360 grados de la ciudad y las montañas circundantes. La Loma de la Cruz es un destino popular para senderismo y escalada, ya que ofrece rutas y senderos bien mantenidos para llegar a la cima. Los visitantes pueden disfrutar de un agradable paseo al aire libre mientras se dirigen a la cruz. Cada año, el 3 de mayo, se celebra una fiesta en la Loma de la Cruz, conocida como Fiesta de la Cruz. La celebración incluye música, baile y actividades culturales. Además de ser un destino turístico, la Loma de la Cruz es un lugar de importancia religiosa para muchos habitantes de Orguín. La cruz en la cima de la colina es un lugar de peregrinación para algunos creyentes. La Loma de la Cruz está iluminada por la noche, lo que la convierte en un espectáculo visual impresionante. La vista nocturna de la cruz iluminada es particularmente hermosa. Para llegar a la cima de la Loma de la Cruz, los visitantes pueden seguir una serie de escalones que conducen desde la base hasta la cima. También hay senderos para aquellos que prefieren caminar por senderos naturales y disfrutar de la flora y fauna en el camino. En la base de la colina, hay un monumento a los caídos en la Guerra de Independencia de Cuba, lo que refleja la importancia histórica del sitio. Además, en la Loma de la Cruz, se pueden encontrar pequeñas capillas y cruces, así como placas conmemorativas que rinden homenaje a los religiosos que han contribuido a la historia del lugar. La Loma de la Cruz es un lugar de gran relevancia religiosa, y muchos fieles visitan la cruz en peregrinación, especialmente durante la Semana Santa y otras festividades religiosas. La Loma de la Cruz se ilumina por la noche, creando una vista espectacular desde la ciudad de Holguín. Esto lo convierte en un lugar popular para visitar por la noche y disfrutar de las vistas nocturnas. En ocasiones, la Loma de la Cruz es escenario de eventos culturales, conciertos, y otras manifestaciones artísticas, lo que agrega un aspecto cultural al sitio. La base de la colina cuenta con áreas de picnic y espacios para relajarse, lo que lo convierte en un lugar agradable para disfrutar de un día en la naturaleza. También se pueden encontrar vendedores locales que ofrecen souvenirs y refrigerios. La Loma de la Cruz alberga una variedad de especies de plantas y animales. Algunos visitantes se dedican a la observación de aves y al estudio de la biodiversidad en la colina. La presencia del monumento en la base de la colina es un recordatorio constante de los valientes luchadores que contribuyeron a la independencia de Cuba, una parte importante de la historia de la isla. La Loma de la Cruz es un lugar privilegiado para ver tanto el amanecer como el atardecer, lo que atrae a los amantes de la fotografía y a aquellos que buscan experiencias tranquilas y contemplativas. La Loma de la Cruz es un lugar de gran significado para la ciudad de Holguín, tanto desde el punto de vista religioso como desde el turístico. Ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y experimentar la cultura local mientras admiran las impresionantes vistas de la ciudad y la región circundante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!